bueno amigos hoy vamos a hacer una prueba de consumo urbano del suzuki ignis modelo 2020 caja manual vamos a andar en la zona metropolitana durante 10 horas y vamos a empezar obviamente llenando el tanque al final de la tarde de hoy son las 8 de la mañana al final de la tarde de hoy vamos a volver a llenar en la misma gasolinera de preferencia en la misma bomba para medir su consumo urbano estamos en la gasolinera un tope antes invisible oye qué padre venía la gasolinera y que diga gasolina magna 14 pesos con 90 centavos lo que hace mucho no me siento como en 2012 bueno amigos pues regresamos del aeropuerto estuvimos en la colonia el tapatío y ahora estamos entrando otra vez a guadalajara sobre lazaro cárdenas son las 10 con 10 de la mañana el tráfico está relativamente tranquilo no estaba tan tranquilo cuando salimos es decir para salir sí pero entrando a la ciudad había mucho botellamiento aquí en la salud cárdenas la computadora marca en este momento 17.9 kilómetros por litro si se me hace muy optimista pero vamos a ver al final de la tarde llevamos dos horas manejando al final de la tarde es decir en ocho horas más veremos cuánto cuánto consumo cuál sería realmente el consumo real del inglés con aire acondicionado y mínimo dos personas en algunos casos con tres ahorita estamos Saúl, César y yo y en un ratito más van a quedar sólo César y Saúl y al final de la tarde sólo César y yo otra vez entonces volvemos en un ratito más y bueno seguimos a bordo de el Suzuki Ignis en esta ocasión me toca ir de copiloto todavía ya vieron que manejo Sergio sigo yo acá y le cedí el volante a mi buen amigo Saúl por qué me interesa tanto su opinión porque es la primera vez que maneja este coche Saúl cómo ha sentido el Suzuki Ignis hasta ahora efectivamente es mi primera vez manejando el Ignis y la verdad lo sentí muy bien de hecho mi primera impresión fue ahí atrás con el espacio que tenía con mis piernas y ahorita que voy al volante lo siento muy bien, cómodo, los cambios súper suaves y hasta ahorita con los kilómetros que hemos recorrido tenemos un consumo de 18.0 esto es lo que nos dice la computadora bien apunta Saúl 18 kilómetros por litro vaya que es buen consumo pero como nuestra experiencia nos lo ha dicho a lo largo del tiempo seguramente no es tan real y es el objetivo de esta prueba averiguar qué tan cercano o tan lejano es esta medición que nos hace la computadora y esto lo vamos a averiguar allá al final al rato que vaya ya con Sergio vamos a llenar el tanque otra vez y vamos a ver cuál fue el consumo real de este Suzuki Ignis 2020 volvemos con más debo decir que ya había manejado el vehículo y me gusta cómo se siente es un coche honesto sencillo una caja cortita con cambios precisos y un motor que al no ser tan potente te entrega buenas sensaciones de manejo y me refiero al entorno citadino puedes andar muy bien en ciudad sin necesidad de exigirle tanto al coche y esta tranquilidad sobre todo con estas cargas vehiculares actualmente por el COVID sirven bastante bien por ahora llevamos 224 kilómetros recorridos en cerca de 5 horas y media de manejo y debo decir que la computadora nos marca 18.2 kilómetros por litro esta cifra la confirmaremos después ya que vaya en un ratito más por Sergio y podamos corroborar cuál es la cifra final que nos entrega el Suzuki Ignis 2020 bueno amigos ya tenemos casi 10 horas al mando del Suzuki Ignis es la versión equipada del Ignis y tiene cambio manual 5 velocidades estuvimos manejando completamente en ciudad si es cierto nos tocó mucho menos tráfico que lo que hubiera tocado en un día normal y más que hoy que estamos grabando es viernes y hubiera tocado mucho más fuerte ese tráfico si no fuera por el tema de la contingencia digamos del coronavirus de la cuarentena en la que nos estamos ahí metidos no es toque de queda todavía por eso podemos estar haciendo lo que estamos haciendo no hemos salido del coche el coche no se ha apagado en esas casi 10 horas yo conduje en total alrededor de 3 horas César fue quien más lo condujo alrededor de 4 horas más o menos sí y Saulo Hernández también nos ayudó en esta prueba y condujo alrededor de otras 3 horas cuando salimos en la mañana el odómetro marcaba 17.4 kilómetros por litro pero ahora nos marca 18.2 kilómetros por litro hicimos el receteo los 17 eran con manejo anterior o sea no sabemos exactamente qué tipo de manejo y en qué circunstancias César lo había manejado un par de días pero antes de César lo había manejado otro medio que insisto no sabemos dónde, cuándo, a qué velocidad o qué tipo de pruebas incluso hizo con el Ignis entonces es un coche que a mí me gusta mucho mucho me encantaría que hubiera una versión con 6 bolsas de aire o por lo menos con 4 desgraciadamente solo hay una versión con 2 en Europa tú tienes con todas esas bolsas de aire incluso trazón integral con motor booster jet, etc pero obvio cuesta mucho más de lo que cuesta aquí en México ellos pueden pagar por por ese nivel de equipamiento que nosotros no podemos porque imagínense si el Ignis costara aquí 400 mil pesos ¿quién lo compraba? nadie entonces ese es el detalle que tenemos que entender y hoy nos propusimos a sacar el consumo de combustible ya estamos a 10 minutos más o menos de llegar a la gasolinera y ver cuál es el rendimiento real ver qué tan cierto es este consumo que marca aquí la la computadora del Ignis de 18.2 kilómetros por litro quiero fotografiar pero con hay mucho reflejo uno ve aquí la lente del teléfono si capta un reflejo que nuestro ojo no no percibe me gusta el manejo general la transmisión es de relaciones un poquito largas está más orientada al consumo que a deportividad la visibilidad es muy buena la solidez del coche para el tamaño es muy buena a César no le encanta la suspensión se le hace un poquito seca y si es verdad es un poquito seca pero le intento recordar que dentro de este segmento yo por lo menos no me acuerdo de nada que no tenga una suspensión similar si no nadie destaca en ese segmento por eso la verdad pero en general es un coche que está muy padre César fue quien pasó prácticamente las 10 horas adentro del coche entonces tú nos puedes decir que es estar 10 horas en ciudad con un coche del tamaño de Lignis y manual si increíblemente es mucho más cómodo de lo que imaginarías llevo 10 horas no estoy cansado he estado en esta posición o en la de manejo y es un coche que se maneja muy fácil hace rato mencionaba es un coche muy honesto no te vas a cansar con la suspensión no te vas a cansar con la dirección los cambios son largos cortitos en el aspecto de como haces el movimiento largos en revoluciones y eso te permite que el manejo en ciudad sea muy cómodo muy intuitivo muy fácil y además tienes tu música USB tienes entrada auxiliar tienes todo lo que necesitas por cierto no apagamos el aire acondicionado en ningún momento si claro eso es importante es importante decirlo y la verdad es que no estoy cansado ya voy a cumplir 10 horas me falta poquito y estoy bastante bien la verdad si pero bueno vamos ahorita que lleguemos a la gasolinera y volvamos a llenar el tanque y dividir entre los kilómetros rodados ya son más de 300 les comentaremos cuál es el consumo real urbano del Suzuki en un ratito regresamos bueno amigos esta es la hora de la verdad ya estamos en la gasolinera 10 horas después poquito menos como 9 horas 50 minutos después y se está llenando el tanque rodamos 305.9 kilómetros vamos a ver cuántos litros nos marca aquí voy a tomar la última foto a ver si logro tomar una sin reflejo aquí un poquito más de cerca híjole no está está cañón el tema de reflejo aquí está hasta peor sí ándale desde este ángulo lo veo más o menos bien y a ver si alcanzan a ver ahí 18.2 kilómetros así está bien vamos ahora a medir creo que las noticias son buenas para Suzuki 305.9 entre 15 punto 67 19 punto 52 o sea la computadora es pesimista el coche gasta menos en esta bomba la llenamos la misma bomba que hace nueve horas la llenamos wow a ver ceros para empezar otra vez está wow increíble oye esta es la bomba de los coches económicos también aquí fue otra prueba aquí hicimos otra prueba llegamos y nos dio más de 20 pero aquí era un libre exacto este es un coche normal miren si en favor de la objetividad hay que ser 100% claros y ya lo hemos dicho el tráfico nos ayudó y ayudó mucho al INE si fue factor mucho probablemente si tuviéramos tráfico pesado su consumo hubiera sido 2 o tal vez hasta 3 kilómetros menor de lo que perdón mayor pero ponle 16 kilómetros por litro ponle que eso fuera buenísimo es excelente pero 19.5 es espectacular o sea este coche en carretera si vas a 110 te da más de 20 sin problema sin problema sin duda si wow increíble de verdad miren yo yo me pongo el lugar de ustedes que me están viendo y entiendo que más de uno diga eso no puede ser cierto o sea la neta no es cierto de qué manera realmente puedo probarles que es verdad si tiene algún amigo que tiene un Ignis invítelo un día a hacer algo llenen el tanque 0 dometros caminen por la ciudad caminamos tranquilos pudimos darnos el lujo de caminar tranquilos por el tráfico no estamos jugando a los arrancones y creo que alguien que compra un Ignis no quiere jugar a los arrancones entonces no es un suelto no es un coche que quieras buscar esa emoción de conducir no es un auto familiar tranquilo más urbano que otra cosa aunque funcione bien en carretera pero hoy dentro de su ambiente a 1660 metros de altitud perdón 1560 metros de altitud que tiene Guadalajara nos dio este consumo 19.5 kilómetros por litro es la locura wow de verdad mucho más de lo que yo esperaba mucho más los invito a que hagan ustedes la prueba y vean si es cierto gracias nos vemos en el siguiente video adiós chau